Música Un programa más de Costa Rica de sí, aquí en CB24. Son 13 partidos políticos con candidatos presidenciales en el día de hoy. Muchas gracias, tenemos a don Otto Guevara, candidato por el Partido Libertario, Movimiento Libertario, quinta vez como candidato presidencial. Don Otto, quinta vez, ¿por qué esta vez usted cree que los costarricenses lo van a elegir presidente de la República? Bueno, primero muchas gracias Antonio. A lo largo de todos estos años que he estado metido en la política y estas campañas en las que he participado, ese ha servido como un proceso de maduración. Hoy conozco los problemas, creo que mejor que ningún candidato presidencial. Conozco las causas de los problemas. He podido estudiar qué se ha aplicado en otros países para resolver problemas similares. Tengo claro qué es lo que hay que hacer y he desarrollado a lo largo de estos años el temple para poder tomar las decisiones que se requieren en Costa Rica. Tengo liderazgo para poder tomar estas decisiones y al mismo tiempo he llegado a una edad en mi vida y una experiencia de vida que me permite construir consensos con diferentes actores de la sociedad civil, actores políticos, con el propósito de ver de qué manera sumamos los esfuerzos para acometer juntos las respuestas que requiere nuestro país. En este momento, a su juicio, ¿cuáles son los principales problemas de nuestro país? Porque tenemos problemas económicos, problemas de infraestructura, problemas de seguridad y muchos otros problemas. ¿Qué concentraría usted? El principal problema que señalan todos los costarricenses es el tema económico. Es falta de empleo, empleos mal remunerados, temor a perder el empleo, la plata no alcanza. O sea, el tema económico es algo que es transversal, es un tema que en todos los rincones del país se señala como el principal problema. Luego, métale así seguridad, métale la poca capacidad del Poder Ejecutivo para resolver el tema de la infraestructura, del transporte masivo de personas, el tema de corrupción está apareciendo y luego hay un desequilibrio muy grande en las finanzas públicas. Pero, si lo podemos resumir en uno solo, que afecte a las familias, tiene que ver con empleo y que la plata no alcanza. El tema económico. Ok, pero ahí hay un tema que me gustaría que usted tocara, es así. Hay una satanización a lo que es el sector privado, al productor, al empresario. Entonces, hay todo un sector que dice que ser empresario es ser el ricachón, es un problema. Por otro lado, hay una satanización del empleado público, que el empleado público no sirve y que el empleado público no trabaja. Hay una satanización también a la clase política, a los propios diputados y también a los que hacen parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo resolver toda esa relación entre Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, empleados públicos, sector privado, empleados privados, para que definitivamente pueda Costa Rica salir adelante? Bueno, eso se logra a través de liderazgo, Antonio. Liderazgo, luego construir puentes hacia todos estos otros actores, de tal manera que podamos unir esfuerzos para caminar juntos en una misma dirección. Y la dirección la define el presidente. Y por eso le estoy ofreciendo a los costarricenses el liderazgo, porque sé exactamente qué es lo que hay que hacer para generar los puestos de trabajo que requiere Costa Rica, para que la plata alcance, para mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la calidad de la educación y de la salud pública, para atender el tema de corrupción, para que minimicemos el tema de la corrupción en el sector público y poner orden en las finanzas públicas. Pero para eso necesita plata y este gobierno ha dicho que no hay plata, no hay plata siquiera para atender la emergencia de la tormenta que tuvimos. Bueno, eso es falso. Es falso. Ya la Comisión Nacional de Emergencia tiene algunos recursos, pero el gobierno podría hoy trasladarle recursos de las sub-ejecuciones de transferencias a instituciones autónomas o del mismo gobierno central trasladárselas a la Comisión de Emergencias para que pueda atender la devastación de la infraestructura vial, incluido la reconstrucción de muchos de los puentes que fueron barridos por las corrientes de agua. Y luego, para el año entrante, yo incorporé una partida en el presupuesto que le quita dinero ante una Suprema de Elecciones, que está dispuesto para darle contenido a los bonos de deuda política de los partidos políticos, para transferirle ese dinero a la Comisión Nacional de Emergencia. Más solidaridad, menos política, lo que estoy planteando en el presupuesto del año entrante. Así que plata hay. Pero además, uno se da cuenta del gran desperdicio que hay de fondos públicos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, usted puede ver una cuadrilla de acueductos encantarillados reparando un hueco. Hay, bueno, ocho personas. Hay seis viendo y uno perforando y el otro deteniendo el tránsito. Eso lo ve usted en el ICE. Usted lo ve también en Recope, como tenemos una gerencia de refinación y tenemos siete años de no refinar. Y hay trescientas y un resto de personas vinculadas a esa gerencia de refinación. Entonces, bueno, hay mucho desperdicio que nosotros debemos detener. Porque eso es como un tarro con un montón de huecos por donde se está yendo la plata de todos los costarricenses. Entonces, hay que ser más eficientes con el gasto público. De una u otra forma, la gran mayoría de candidatos que ha pasado por aquí, en este espacio de Costa Rica decide, siempre tocan el tema de impuestos. Algunos que lo van a subir al 15%, otros que van a convertir en el IVA, pero a un 14% o a un 16%. El movimiento libertario siempre se ha caracterizado por oponerse a nuevos impuestos. Así es. Imagínese que hipotéticamente el 8 de mayo próximo usted está en casa presidencial y no hay plata. ¿Qué va a ser? Reducir gasto público, porque sí hay donde reducir gasto público. Por otro lado, condonar deudas entre entidades del Estado. Por otro lado también está el de cobrar bien los impuestos que ya existen. Con solo contratar los servicios de escaneo de todos los contenedores que ingresan a Costa Rica, usted aumenta dramáticamente la recaudación. Está la otra parte que tiene que ver con vender algunos activos ociosos del Estado o activos que podrían tener una mayor rentabilidad social, como la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Bancrédito. En lugar de cerrarlo, vendámoslo. Así rescatamos los 600 puestos de trabajo que se eliminaron de Bancrédito y así metemos más competencia en el sistema financiero. Luego está la parte de simplificación de impuestos. Simplifiquemos el sistema tributario. Y reactivemos la economía. Si tenemos una economía mucho más dinámica, con más inversiones de todo tipo, de inversión pequeña hasta la más grande, generando puestos de trabajo, usted a través de más actividad económica va a tener más ingresos tributarios. Así que es falso que se requieran más impuestos como lo plantean todos los otros partidos políticos. Nosotros nos oponemos a empobrecer a las familias costarricenses. Don Otto, usted se ha caracterizado ya en diferentes años por apoyar, digámoslo así, lo que se llama las relaciones de transporte entre personas en un sector informal de la economía. En el caso específico último, ha sido nacional e internacional el crecimiento de Uber. Su posición sigue siendo que un gobierno suyo, Uber, sigue en el país, porque cualquiera podría pensar, bueno, ¿será que Don Otto está recibiendo dinero de Uber para seguir apoyando eso? Y le cito eso porque Brasil acaba de apoyar en el Congreso un proyecto que lo que aprueba es la aplicación entre el ciudadano y todo tipo de empresas o servicios entre personas de tal forma que a través de la aplicación sí es permitido el transporte punto a punto entre personas que tengan vehículos y personas que quieran usar una aplicación. Nosotros toda la vida, desde que tenemos presencia en la Asamblea Legislativa en 1998, hemos defendido a los que producen en toda escala, desde el muy chiquitico hasta el muy grande. Y entonces hemos hecho una gran cantidad de gestiones para remover los obstáculos que hoy existen en algunas actividades económicas para que éstas se desarrollen. El caso de Uber no ha sido la excepción. Por ejemplo, he ido a hablar con el ministro de Seguridad para que esté atento al conflicto que se está dando entre taxistas y la gente que utiliza la plataforma tecnológica de Uber, Nova, San Jorge, Lyft, cualquiera otra, porque ha habido actos de vandalismo. Y entonces el ministro de Seguridad tiene que velar por la integridad física de las personas y también de la propiedad privada. Fui a hablar con el ministro Germán Valverde de Obras Públicas y Transportes para hacerle ver cuál es la solución al problema que hoy está enfrentando. En lugar de atizarlo, el gobierno, buscando bajar placas, meterles multas de Areceps, montar operativos de tránsito para atacar a la gente que utiliza esta plataforma tecnológica, le di la solución. Emitan un reglamento muy sencillo, como hicieron en Panamá, por ejemplo, de tal manera que usted reglamente a quienes utilizan la plataforma tecnológica y ya los tiene totalmente legalizados. Son casi 18 mil personas que hoy se dedican a eso. También he presentado tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para regularizar la situación. Así que hemos hecho muchísimas gestiones en favor de ¿quiénes? Los 800 mil personas que han bajado la aplicación en Costa Rica para utilizar Uber y que lo utilizan recurrentemente, en favor de las 18 mil personas que hoy se ganan la vida transportando personas de un lugar a otro. Eso lo hemos hecho con muchísimo orgullo y lo vamos a seguir haciendo. A partir del 8 de mayo yo arreglo esta situación con un reglamento muy sencillo. Don Otto, 30 segundos. Este canal se transmite por toda Centroamérica, diferentes países del mundo, pero somos un canal regional de Centroamérica. Relaciones entre Costa Rica, Nicaragua principalmente, que ha sido tal vez el país con el que más hemos tenido cualquier tipo de conflicto. En un gobierno suyo, ¿trataría de solucionar los problemas de relación Costa Rica-Nicaragua? Bueno, nosotros tenemos que mejorar las relaciones con todo el mundo. Mejorar relaciones a lo interno, con todos los diferentes sectores y fuera del país. El caso de Nicaragua tenemos muy circunscrito al tema fronterizo una disputa judicial que está allá en organismos internacionales. Eso está por allá. Pero tenemos una agenda mucho más amplia. Y la agenda amplia incluye los puestos fronterizos de peñas blancas y tablillas. Bueno, ¿cómo hacer que esos puestos fronterizos sean más eficientes, trabajen más horas para que el tránsito de mercaderías entre nuestras fronteras sea más expedito, que podamos reducir los costos de transitar mercadería de un lugar a otro? ¿Cómo lograr mejorar nuestras relaciones para que podamos aprovechar, por ejemplo, el turismo en forma conjunta? ¿Cómo lograr mejorar las redes de comunicación entre un lugar y otro? ¿Cómo delimitar nuestras fronteras en el mar Pacífico? Buscar la forma de una solución entre nosotros y, si no, llevarlo a un organismo internacional para resolverlo. Yo creo en que las personas debemos tener buenas relaciones entre todos los diferentes actores con los que convivimos y tenemos una relación permanente. Nicaragua va a estar permanentemente al norte de nuestra frontera, es nuestro vecino y tenemos que ver de qué manera mejoramos las relaciones con Nicaragua, con Panamá, obviamente El Salvador, Honduras, Guatemala, y además hay otro tema con Nicaragua. Nicaragua tiene una policía muy eficiente. Nos puede ayudar mucho también en una colaboración con la policía costarricense para detener a personas que hacen daño en nuestro país. Bueno, muchas gracias, don Otto, por estar con nosotros. Posiblemente le vamos a invitar nuevamente, porque algunos temas que todavía quedaron relacionados todavía con seguridad, con narcotráfico, profundizar un poquito más el tema de los casos de corrupción, cómo a través de la Asamblea Legislativa podemos evitar. Gracias a ustedes por estar con nosotros y seguimos en Costa Rica, decide, recibiendo candidatos presidenciales y también diputados que pueden marcar la diferencia en nuestro país. Muchas gracias, don Otto. Gracias, abogatorio. Gracias, abogatorio.